Por este tema, el gobierno reitera que tanto municipios como gobernaciones pueden adquirir vacunas y cumplen con todos los requisitos. Nos ratificamos en lo que hemos dicho en su momento. Como gobierno central, en ningún momento hemos prohibido que los gobiernos subnacionales puedan adquirir las vacunas. Lo único que exigimos es que cualquier instancia, sea pública, privada, sea una gobernación o un municipio, cumpla todos los requisitos para garantizar que esta vacuna venga del laboratorio de donde dice venir, que se garantice la cadena de frío, que se cumpla con los registros sanitarios correspondientes.